El IBEX 35 se deja a estas horas del viernes algo menos de un 2% en la semana. El protagonista de la semana, desde el punto de vista económico, ha sido sin ninguna duda el Banco Central Europeo, pero ha habido otro protagonista a nivel local y tenemos que hablar de esa situación política en España. El incremento de las tensiones entre el Gobierno y Cataluña, sin ninguna duda, ya podemos decir que está afectando al IBEX 35. Se ha dejado un 2%, como les decimos en la semana, mientras el resto de índices europeos han ido a atacar resistencias. Y es que ya son muchos los expertos, como los de ING, los de HSBC, los de Goldman Sachs, que están advirtiendo de que este aumento de las tensiones de cara al 1 de octubre, fecha del referéndum catalán, puede perjudicar y mucho la situación económica en España. Sobre todo, dicen los expertos de HSBC, en un informe que se publica hoy, la hipotética, la posible salida de Cataluña de España, tendría unas consecuencias económicas nefastas, señalan estos expertos. Los de ING también decían que la posible salida de Cataluña de España tendría un efecto más negativo, desde el punto de vista económico, que la salida del Reino Unido de Europa. Todo esto, queramos o no, se está reflejando dentro del IBEX 35. Los grandes valores son los que más están sufriendo en los últimos tiempos. Inditex, Telefónica, que está luchando por no perder el soporte de los 8,8. También los bancos y entre ellos tenemos que destacar a Sabadell y a CaixaBank. En el caso de Sabadell, ayer cerró con caídas superiores al 3% y esta mañana ha abierto a primera hora con descensos superiores al 1%, pero rápidamente se ha recuperado y ahora se deja un 0,3%. CaixaBank, por el contrario, después de que esta semana haya caído y haya recibido un recorte de recomendación importante por parte de Goldman Sachs, precisamente por la incertidumbre en Cataluña, está subiendo a estas horas, al igual que lo hace Santander, que precisamente es la que está soportando al IBEX 35 e impidiendo que caiga. Santander sube un 2% gracias a una mejora de recomendación. El IBEX 35 a estas horas, pues luchando por no perder el soporte de los 10.100 puntos y deja atrás este soporte en cierre semanal, podría irse derecho a por los 9.980 puntos. Vamos a ver qué es lo que ocurre la semana que viene, cuando también hay citas importantes. Tenemos el tema del Iberbank, ya lo saben, el martes. La CNMV decide si levanta el veto a las posiciones cortas y a ver qué ocurre si lo levanta o lo prolonga, porque esta semana, ya lo saben, Lieberbank ha anunciado esa ampliación de capital de 500 millones de euros, que le ha hecho bastante daño en bolsa, aunque los analistas han valorado este paso positivamente. La semana que viene también tenemos reunión de tipos del Banco de Inglaterra y el viernes de la semana que viene tenemos esa cuádruple hora bruja, vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del Atlántico, que sin duda alguna va a aumentar la volatilidad de los mercados. Todo esto antes de que arranque la segunda parte del mes, cuando saben que tenemos la reunión de tipos de la Reserva Federal y también esas importantísimas elecciones en Alemania. Por lo tanto, se lo decimos, el IBEX 35 de momento saldo semanal de momento y parece que va a acabar así, saldo semanal de entorno a caídas del 2%, el IBEX 35 que empieza a estar débil, a ver cómo va evolucionando el tema de Cataluña y a ver qué impacto va teniendo en la bolsa española.